Sí, mirá, inscriptos, tenemos como 130 participantes, superó el año pasado. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con toda la gente que participó y se hizo presente en este día, en este día tan caluroso, ¿no? Agradecerle a todos los comerciantes que ahora se vienen los premios y gracias a ellos podemos hacerlo, ¿no? Cabe destacar que tiene un fin solidario esta Correcaminata, ¿nos podés contar un poquito? Mira, el fin solidario como siempre es para el Centro Educativo Complementario Anexo 801 que está ubicado en la calle 782038, la idea es pintar la parte exterior, la interna, lo hacemos todos los años, siempre se tiene que renovar la institución, siempre hay que mantenerla, nosotros tenemos variados talleres también que es de taekwondo, de crossfit, de arte, de música y folclore, bueno, también necesitamos materiales todo el tiempo para poder mantener estos talleres, así que también va a ser puesta la plata en eso, en lo que es taller, en lo que es mantenimiento y salidas recreativas que se hacen con los chicos y siempre se necesita un ingreso. Gran cantidad de alumnos concurren diariamente. Y sí, mira, tenemos una matrícula de 150 alumnos, un día en el centro educativo de un chico es el desayuno, luego hacer tareas escolares, porque ofrecemos refuerzo pedagógico, después hacen un taller, como te decía, y luego almuerzan y se retiran para ir a la escuela. ¿Querés agradecer a alguien que haya colaborado con este evento? Sí, mira, hay muchos colaboradores, acá tenemos presente a uno que siempre está y es de fierro, que realmente si no fuera por él, no lo haríamos. Es Eduardo González, al que le debemos mucho, también a Elizabeth Venega, también al señor Antonio Viriches, es otra persona que también está, y al papá de Elizabeth, Obdulo Venegas.